Félix The Shark. Este Fazbear Fight nos presenta a Dirk. Un chico con una vida aburrida, y poco social. Dirk, de vez en cuando, iba al sótano de sus amigos, a jugar ajedrez, y comer pizza. Un día, mientras convivía en el sótano de sus amigos, los chicos comenzaron a recordar su infancia, y los buenos ratos que pasaban en Freddy Fazbear Pizza. Todos decían que aún conservaban algunos peluches de Freddy, Bonnie, Chica, y Foxy. Pero Dirk, dijo que él tenía un peluche de Félix el tiburón. Sus amigos le preguntaron quién rayos era Félix. Él les dijo que Félix, era un tiburón animatrónico de color azul, y pecho blanco, con quien podías nadar en su tanque de agua cristalina en Freddy Fazbear Pizza. Él tenía buenos recuerdos de cuando nadó con el tiburón. Pero sus amigos no le creían, ellos jamás escucharon nada de un tiburón en una pizzería de Freddy's. Y comenzaron a burlarse de él, y de Félix. Dirk enojado, se marchó del sótano de sus amigos. Esa noche decidió ir en busca de aquel tiburón animatrónico con el que soñaba a veces durante las noches. Esa mañana, Dirk, llegó a un pueblo cerca de la carretera. Se estacionó para comer una hamburguesa en un restaurante pequeño. En el restaurante, el chico le preguntó a un grupo de mujeres, si conocían alguna vieja pizzería llamada Freddy Fazbear Pizza. Las mujeres le dijeron que sí, y que también ahí estaba la atracción de un tiburón llamado Félix. Dirk, estaba emocionado, ya que no estaba loco, otras personas sí conocían de Félix. Las mujeres le dijeron que ese restaurante cerró hace años, después de que un niño casi muere ahogado mientras nadaba con el tiburón. Y que ahora, en donde estaba la pizzería, había un parque acuático, que también había sido abandonado. El dueño de la pizzería vendió el terreno al parque acuático, con la condición de que no se destruyera nada de su pizzería. Dirk, sabía que el restaurante estaba ahí escondido entre los toboganes del parque. Así que fue al sitio, pero durante tres horas no encontró nada. Regresó al pueblo para pedir ayuda a los lugareños, y recibió pistas de donde se encontraba la pizzería. Dirk, regresó nuevamente al parque, y se metió en los túneles subterráneos de mantenimiento de las tuberías, que suministraban el agua por todo el parque. Pero todas las tuberías estaban secas. Todas menos una. Dirk comenzó a seguir el sonido del agua por el túnel oscuro. Hasta que su linterna alumbró unas escaleras de metal que subían hacia una casa de mantenimiento del parque. Cuando subió las escaleras, vio el letrero de Freddy Fazbear Pizza. Por dentro vio también el tanque de agua de Félix. Dirk estaba muy feliz. La casa de mantenimiento solo era un disfraz para la pizzería. El chico se metió al restaurante abandonado, y buscó el acuario del tiburón animatrónico. Y lo encontró. Ahí estaba el tanque de agua, iluminado aún, por unas luces verdosas fluorescentes, que resaltaban el agua sucia y estancada, con pedazos de mugre flotando por todos lados. Pero no se veía por ninguna parte a Félix. Dirk, subió hacia la escotilla del acuario, tomó la máscara de oxígeno y se metió en el agua sucia. Nadó un rato hasta que llegó al límite del tanque. Ahí el chico vio un área oscura del acuario, en donde las luces no alumbraban, y con una escotilla abierta. De la penumbra acuática, Félix salía nadando lentamente como si fuera un tiburón real. Dirk quería gritar de la emoción, ya que era real. Félix era real. Pero su felicidad se acabó cuando vio el aspecto del tiburón. Su color azul de sus aletas dorsales, y de su espalda, eran de un color gris marrón. Uno de sus ojos flotaba en el agua colgando de un cable. Y su mirada era amenazante, mostrando sus afilados dientes blancos metálicos. El tiburón nadaba directo hacia Dirk. Dirk, asustado nadó rápido hacia la salida. Pero la escotilla para salir del tanque, se había cerrado y no podía abrirse. Dirk entró en pánico, el oxígeno de la máscara se acabaría pronto, y Félix se acercaba cada vez más. Dirk sintió una cortada en su pierna. Era Félix, que había mordido la pierna de Dirk. El tiburón arrastró a Dirk a lo más oscuro del tanque, dejando detrás de él una estela de sangre, por la pierna destrozada de Dirk.